Siento tu lamento infernal cayendo en la oscuridad Ahogada en el temor fatal, amordazada en la soledad Toma mi aliento y fiebre el tormento, rompe tus ropas de castidad Déjame ver tu pureza y tomar en tu inocencia Déjame enfrentarme en una acaricia fugaz Llévame a tu vía a crucir donde no existe la obscenidad Porque desde la noche tenemos el cielo y haremos el miedo pasado y final Y póngase yo, prometa tu sueño de un gran sol de infierno ¡Una cosa malvada! Callado y oculto en tu seno, cansado de tanto esperar Tu sangre, tu cuerpo, tu rastro, tu aliento Sobra desde el sueño, un rey en el mar ¡Mumas raí ely imolipídí o no severo! ¡Mikávame! El camino es tener un buen sufro tanque El maldito fraude y no hagan un ser El momento es que se entere al vicio cruel Guárdate de mi lativa y miel Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video